Y a esta hora tenemos información en directo con nuestra compañera Senia Martínez desde el Congreso de la República con reacciones, nos imaginamos, acerca pues de este cambio de gabinete ministerial. Senia, muy buenas tardes, te escuchamos. ¿Cómo estás Andrea? Muy buenas tardes, directo en directo. Así es, ha habido reacciones durante toda la mañana, pero es importante también mencionar que esta tarde, durante la sesión del Pleno del Congreso, se ha aprobado este decreto que propone la incorporación de trabajadores de salud a este dictamen, a este régimen que CAST 728, en el que se encuentran bajo el régimen CAST. Uno de estos coautores es el congresista Alex Paredes, quien el día de hoy nos mencionaba que ha habido unidad, a diferencia de lo que se ha visto en los últimos días en el Pleno del Congreso. Sí, yo creo que es una demostración, ¿no? Nosotros hemos tenido muchos proyectos emblemáticos desde la anterior legislatura, continúa con esta legislatura, no muy visibilizados, ¿no? En beneficio de trabajadores de salud, de educación y de otros sectores, ¿ya? Y el día de hoy ha sido multitudinaria la votación, porque son proyectos que provienen de Juntos por el Perú, del Bloque Magisterial, de Alianza por el Progreso, de Acción Popular, de Fuerza Popular, de Podemos. De izquierda y de derecha. Si podríamos ponerlo en algún lugar, ¿no? Y a la hora de la votación, bueno, la votación ha sido enormemente mayoritaria, y hemos entendido que los derechos humanos tienen que respetarse. Tenemos trabajadores en salud que no han venido tratando de manera igualitaria. Sueldos diferenciados, derechos laborales diferenciados, y hoy, que ya no existe casa, ahora son 7.28, pues, por igual trabajo, igual trato, igual remuneración. Bien, y congresista, con este mismo ánimo conciliador, ¿cómo ve la juramentación del nuevo gabinete, la nueva propuesta de la presidenta Aina Boluano? Esperemos que las expectativas que tiene la población para que los problemas en los cuales tienen que intervenir los diversos sectores sean atendidos, realmente sean solucionados con los nuevos y los que han sido ratificados. ¿Se ha conversado en su bancada del bloque magisterial si es que se le va a otorgar la confianza a la propuesta? No, todavía como grupo parlamentario no hemos tenido oportunidad de reunirnos y tomar una decisión, como siempre lo hemos hecho, de manera colectiva. Pero su percepción de usted como parlamentario, ¿cómo evalúa, al menos con las nuevas propuestas, la juramentación del nuevo premier, la asunción de Otárola, por ejemplo? En el caso personal, yo no soy de los que puede adelantar juicios y calificar a las personas cuando uno no ha visto su actuar. Entonces, siempre hay que darle el margen de la duda, ¿no? Confiar en que las personas que han asumido esta responsabilidad tengan un buen desempeño porque son conscientes de la situación que venimos pasando. Bien, ahora, en este momento también se está debatiendo precisamente sobre el financiamiento de la compra de vacunas. ¿Qué nos puede decir al respecto? Yo creo que hay que darle mucha valoración a participaciones como la del congresista Bustamante, que es un entendido en la materia, la ex ministra portalatino, que ha vivido de adentro la situación de salud. Y lamentablemente han habido algunos cuestionamientos que ojalá sea a través del cuarto intermedio que ha solicitado el presidente del Congreso, rápidamente pueda ser solucionado. Y entendamos que el COVID es una pandemia que no se ha ido. O sea, el lugar donde empezó lo acaba de señalar el propio congresista Bustamante. Y nosotros miramos a través de las noticias que ustedes dan, China está como está, ¿no? Y está en peligro. Bien, yo muchísimas gracias, congresista Paredes. Entonces, teníamos ahí entonces la reacción de parte del parlamentario del bloque magisterial. Él ha mencionado, precisamente, que van a estar a la expectativa en lo que corresponde al desempeño de este nuevo gabinete propuesto por la presidenta Dina Boularte. Mientras tanto, continúa el desarrollo de la sesión del pleno del Congreso en el hemiciclo del Parlamento. Directo en directo, RPP Noticias. Bien, muchas gracias, Asenia Martínez, por la información. Recordar que desde mañana ha indicado y anunciado el ahora presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otaro, la que iniciará las rondas de diálogo con diversas bandas.